¿En dónde estás? Sueños que ya no pudieron ser Y ahora yo no sé No sé qué voy a hacer para olvidarte Tu amor es una dada clavada en mi corazón Y si cierro los ojos, aún así te veo Te extraño como el hielo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar que mi vida sin ti No quiero estar Yo que había prometido No lloraré jamás por nada Y ahora mírame aquí Estoy sufriendo por ti Y yo No sé qué voy a hacer para olvidarte Tu amor es una dada clavada en mi corazón Y si cierro los ojos, aún así te veo Hoy te extraño como el hielo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar que mi vida sin ti No quiero estar No quiero estar Y es que mi vida sin ti No, no No es igual No, no, no No, no No, no No, no No, no